Hola amigos, les habla Carmenza Salazar de Hamburg y Chevrolet y esta es la nueva Chevrolet Orlando, seguramente el vehículo más esperado por todas las familias hispanas. Está pensando en llevar hasta 7 pasajeros, cómodamente sentados, distribuidos en 3 diferentes líneas. La mejor eficiencia en combustible, recuerde que tiene uno de los motores mundialmente famosos, el 2.4 litros, 4 cilindros, para darle la mejor economía, 6.9 litros por cada 100 kilómetros, además 174 caballos de fuerza. Este vehículo ha sido construido en la misma plataforma del Chevrolet Cruze, es decir que tiene un 70% de, o el mayor y más resistente acero, que lo hace muy confortable y muy seguro, así que no espere más. Si este es el vehículo que su familia está esperando, arme maletas y llámenos al 416-432-8498 en Hamburg, Chevrolet.